Pero camino solitario en este mundo porque tú no estás aquí Siento que el alma poco a poco me congela y que ya no podré vivir Voy derramando sentimientos por la herida que me ha dejado tu amor Soy un lucero que tanto que ilumina como el viento oscureció Buscaré un camino donde tú ya no sonrías Para ver si acabó con esta melancolía Escrizar No tanto mi tristeza Me llena de alegría que son ustedes, los seguidores de él Pero hoy ha sido un día muy duro para mí Un día el cual no he podido controlar No sé porque el año pasado no fue así Pero este año he sentido La necesidad de tener amigos A todos gracias A todos sus seguidores A mis seguidores, a los seguidores de los K Morales A ustedes muchachos Gracias por acompañarnos siempre y que el calentismo siga vivo en ustedes Dale like, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sea el primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo costeño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video